este mundo es un nuevo canal hoy vamos a jugar level débil jugué el primer nivel que es este y vi que la plataforma se caía y dije no esto es un juego troll sí o sí no yo soy malísimo ok ese es el primer nivel que ya me lo sé de memoria ya acá es lo mismo para mí no sé ya acá si no tengo ni idea ok no sé cómo lo pasé pueden pasar dos cosas acá que eso sea un salto salto salta salta así a eso también me olvido como hice eso what a hampro tips aunque que es esto no 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 llegó el segundo nivel no literal son pinchos amigo no puede ser una una dos tres una cero una dos tres no una una dos tres hay en fin yo sabía un salto y viene un coso acá porque hay un agujero acá un parado se me está retrabando el juego what se me acaba de crecer el juego increíble o sea gente no llego no maldito level débil eso hay que ver ¿Y pash? pash o push o p u s h uhh pro tip sí no mío acá hay que haber algo ¡yo sabía! aaaah acá tiene que haber algo yo sabía hoy o lo pasé gente va qué es esto ah bueno corre nico corre bicho negrito y a memoria como voy a mí no tengo que no me digas que me tengo que ajuste en la esquinita amigo por favor ok gente moda y darte si lo logré que estoy yo metí allá ahora uy capo me acaba de morir una forma muy increíble y que tengo que a mí no es piso a mirar es piso esto se salta y listo o sí no 23 listo que soy muy bueno en este juego aunque nunca lo haya jugado y nunca lo haya visto soy muy es una pared de monedas a mí mira qué es este nivel a mí jaja una dos tres cuatro pero la misma esta ya es como más nivel original es increíble me caer en casas únicas hoy en mí me asusté como esto así voy a ver la primera si voy a ser más difícil ok la parte que estaban por ver es rarísima se estará preguntando que por qué me caí o sea no me volví para atrás yo mismo lo que hacía el nivel era invertirte los controles más o menos algo parecido y cuando cuando yo avanzaba me volví para atrás no sé por más que tocara me seguía volví para atrás avanzó no sé qué pasa amigo se me vuelve para atrás solo pero amigo como avanzó saltando capaz no pero se vuelve me buggeé ok es no 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 a mí esta parte es rarísima no sé saltando y así lo descubrí sí casi me asusto qué pasó sí una dos mira si no me caigo porque me trolean es que me caigo porque soy malísimo una dos amigos no amigos soy muy dos tres no sé qué sonó amigos sonó un ruido pero bueno y acá es que esto es que salto parece uno es que salto parece uno obviamente no no pero que es random esa parte es rara mío no entiendo lo salto no sé es como diferente color o no no sé ni cómo ni qué es esto uy me asusté ajá ok chicos este nivel es súper hoy te juro me olvidé tocar el espacio y salió eso acá me tiro acá salto me tiro si es esto tiro salto salto tiro casi me la mando me acabo de bugear me sigo bugeando en ayuda chicos me ayudan chico me bugeé chico si salto 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 no sé qué pasó me morí salto 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 llegué malísimo ok acá no sé qué que hacer el trampolín a nosotros se hagan pero una es que tuve que desconfiar de uno bueno amigos amigos me dio un paro cardíaco que pasa que pasa acá pasivo mi culpa si este es warps eh eh oh si eh amigo mira como quedé amigo dale Dios amigo además me puedo tirar ay amigo ay no aprendí a pensar si me podía tirar así yo dije no ay 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 ok a ver como hago acá bien voy acá salto no llego si y ahora listo esto como es ah ah ay no sabía oh eh vos si no no mi amigo me olvidé si chicos soy muy pro criarme chicos 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 me voy a morir que paso que paso si a ver esto de acá me tira esto de acá no me tira este de acá me vuelve para atrás este de acá me tira acá este de acá y este de acá me hacen ganar escale o escala o como se diga o soy un meme me olvidé que había un pincho ahí arriba a mí os he una casita me quedo que yo soy una casita a ver como es esto si no vuelvo aquí antes ahora soy literalmente un maldito punto ehm o yo volví para atrás pensando que me iba a venir una pared con pinchos a mí y bueno al parecer no a ver como hago acá pero si puedo pasar sin tocar eso bueno ahora toco esto a ver ahora soy un palo llego hasta acá me vuelvo como si fuera literalmente un meme y me lo paso listo así de fácil esto que es amigo amigo estoy re bugueado amigo amigo volví a la normalidad amigo ¿cómo es esto?